Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, ¿quién no se ha sentido a veces, verdad, con algunos síntomas que no logra identificar o se confunde la persona, no? Sobre todo cuando la persona está experimentando debilidad extrema, ya le falta la energía. Su aspecto es pálido, su piel es pálida. Su cabello está muy seco y sin brillo. Incluso las uñas están quebradizas. Sí, la persona está experimentando un cansancio continuado. También está experimentando una propensión a los resfriados. Decimos que tiene hipersensibilidad ante los cambios climáticos. Le falta la concentración. Desciende su rendimiento físico e intelectual. Bueno, estas son manifestaciones de una falta de nutrientes en la sangre. Decimos entonces que tiene sangre de mala calidad. Vamos a decirlo de esta manera, entre comillas, ¿no? Le faltan nutrientes, le faltan componentes en cantidad suficiente para que la persona, pues rindan, ¿no? Tengas actividades realizadas a plenitud, pero no. Sí, se siente muy débil, ¿no? Le falta muchísima energía y todo lo demás que ya les mencioné es propio de una persona que su sangre esté empobrecida. Estos síntomas, claro, al escucharlos son muy inespecíficos. A menudo pasa desapercibido durante mucho tiempo. Ya que las personas que están afectadas consideran que son molestias cotidianas propias de la edad, del exceso de trabajo, bueno, no le da importancia. No obstante, cualquiera que sea la enfermedad, la calidad de la sangre es la clave para recobrar la salud y juventud. O sea, es la clave para recobrar la salud y la juventud, ¿sí? Porque a veces uno es muy avejentado, tiene un envejecimiento prematuro antes de tiempo. Tenemos entonces que abocarnos a atender la calidad de la sangre. La sangre, sabemos, es un líquido que nutre y pone al organismo el combustible necesario para la vida. De una sangre con calidad depende que el cuerpo realice sus funciones de forma óptima. De una sangre con calidad depende que la persona tenga fuerza, tenga energía, tenga resistencia, tenga flexibilidad, buena lubricación. Bueno, tiene que ver con muchas cosas cuando la sangre que tiene es de buena calidad. La sangre es esencial para el motor de nuestro corazón. Si el corazón bombea desde que nacimos, bombea incansablemente a todo nuestro organismo la sangre. La sangre no es de buena calidad y es débil en nutrientes y también está llena de toxinas e impurezas. Bueno, es el inicio de una larga lista de enfermedades, desde catarros, problemas respiratorios hasta problemas de la piel, del estómago, del hígado, de los huesos, de los músculos. Bueno, muchos padecimientos. ¿A consecuencia de qué? De que la sangre no es de buena calidad. Es débil en nutrientes. Sí, le faltan nutrientes, está llena de toxinas, de impurezas. ¿Le falta qué? Depuración. Cuando la sangre está sucia, hay dolor y debilidad general en el organismo. Entonces, la calidad de la sangre es lo primero que tiene que considerarse cuando se desea una curación verdadera, ¿no? Efectiva. ¿Sí? La calidad de la sangre influye no solo en la salud, sino en la energía que circula por el cuerpo. Y también tiene que ver con el plano emocional, ¿eh? ¿Sí? Nuestras emociones también cambian. Porque la sangre representa la nutrición, representa la energía. Y esto está asociado al gozo que podemos sentir en nuestras vidas, en nuestra existencia. Ejemplo, cuando las experiencias y personas en nuestro entorno nos alimentan espiritualmente, es decir, que con ellas sentimos que crecemos y fluimos hacia lo que nos da alegría, entonces la sangre será un elixir medicinal y de juventud para nuestros cuerpos. Pero si nos sentimos frustrados, poco contentos con la vida que llevamos, entonces nuestra energía se deprimirá y en la sangre se va a reflejar. Hay trastornos, otros más, que debilitan la consistencia óptima de la sangre. Ejemplo, la mala circulación. Si la sangre no circula bien en el organismo, es que de igual forma la persona siente que lo mismo ocurre en su vida. Hay cosas que le impiden circular, fluir, hacia donde sea realmente. Además, la persona tiene la sensación de que no puede hacer fluir sus verdaderos sentimientos a los demás. O sea, tiene una mala circulación. Aquí es donde se refleja el estado de ánimo de la mala circulación y en la pobreza de la sangre, la falta de calidad. La persona puede tener anemia, puede tener leucemia también, un caso más severo. Pues en el volario se considera que son estos padecimientos indicadores de una falta de alegría, de gozo. Si la persona se la pasa letargada, anestesiada en creatividad, no le brota el ánimo. Es muy importante entonces a la persona que tiene estos padecimientos que encuentre un sentido óptimo o real a la vida. Porque a veces esta persona experimenta un fuerte sentimiento de no querer estar donde está. De no nutrirse espiritualmente de sus experiencias. O sea, sencillamente, ¿no? No se trata nada más de la alimentación oral, ¿no? Lo que yo como, lo que yo bebo. Se trata también de que hay una anemia, puede haber una leucemia, en personas que de ninguna manera que nutricen ni siquiera espiritualmente o emocionalmente o favorecer, ¿no? Un crecimiento interior. Entonces, ahí también hay anemia. A veces la persona tiene glóbulos rojos insuficientes. Indica que tampoco hay suficiente hierro en el cuerpo. Es cuando el cuerpo está revelando una sensación de profunda debilidad ante la vida. Una sensación de incapacidad, de no poder, de estar cansado, de estar agotado, o no amar realmente lo que hace. Si se resiste a las relaciones, al amor, y hay un arraigado sentido de resignación o desesperación, de no poder zafarse de algunas circunstancias. Si es cuando la persona está sintiendo ganas de huir de su vida, pero se siente incapaz de hacerlo. Que lo que pasa, que esta situación emocional también ya impactó en la producción de glóbulos rojos, entonces van a ser insuficientes. Bueno, esto es bueno analizarlo también en el plano emocional, porque muchas de las veces las personas piensan que tan solo es físico. Y no, las emociones juegan un papel muy importante en cuanto a la salud física. Bueno, veamos. La calidad de la sangre en el cuerpo humano es un aspecto crucial para mantener una buena salud. La sangre de mala calidad puede referirse, ¿no? A diversas condiciones o problemas que afectan la composición y el funcionamiento de la sangre. Veamos algunos problemas que pueden asociarse a la mala calidad de la sangre. La anemia misma, ¿no? Que ya vimos que muchas de las veces cómo se provoca, cómo se llega a ella. Claro, es una disminución en el número de glóbulos rojos. O también es una deficiencia en la cantidad de hemoglobina que está presente en la sangre. O sea, faltan componentes. ¿Qué es lo que sucede? Que se experimenta, pues, fatiga, debilidad. Hay dificultad para transportar oxígeno a los tejidos. Esa es la razón. También, la mala calidad de la sangre. Se puede ver a trastornos de la coagulación. Si la sangre no coagula correctamente, puede haber un riesgo aumentado de sangrado excesivo. O dificultades para detener el sangrado después de una lesión. Pues sí, son trastornos como la hemofilia o la enfermedad de Von Willebrand. otra causa de la mala calidad de la sangre. Puede ser las enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades infecciosas pueden ser bacteriales, pueden ser virales. Sí, afectan negativamente en la calidad de la sangre. Entonces, hay que tener ese ese punto, ¿no? a resolver. Porque muchas de las veces la ignoramos, ¿no? Que hay infecciones, una mayor susceptibilidad de enfermedades infecciosas. Si el sistema inmunológico ya se comprometió, decimos. A veces también, pues hay dolor en el pecho, palpitaciones, algunas afecciones que afectan la calidad de la sangre, como las anemias graves, pueden causar síntomas cardíacos, como dolor en el pecho, palpitaciones. Hay que ver los factores, ¿no? para tratar de evadirlos, hacer lo posible. Muy importante, ¿no? Los síntomas los analizamos y llegamos a la conclusión de que es importante también, para no llegar a esto, atender los factores, o sea, ¿qué incide, puede ser una nutrición deficiente, eso contribuye a una mala calidad de la sangre, una alimentación inadecuada, que carezca de nutrientes esenciales, como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina C, eso conduce a deficiencias que afectan la producción de glóbulos rojos, la síntesis de hemoglobina, lo que resulta una mala calidad de la sangre. También las enfermedades crónicas afectan, ¿no? Puede ser una enfermedad crónica renal, o la persona tiene diabetes, tiene cáncer, o tiene padecimientos autoinmunes, eso afecta negativamente en la calidad de la sangre. Sí, porque estas condiciones de enfermedades crónicas pueden interferir con la producción de células sanguíneas, o bien está dañando los componentes sanguíneos. Otro factor, la toxicidad o exposición a productos químicos. Pueden ser productos químicos industriales como pesticidas también, metales pesados o también medicamentos. Esto puede dañar los glóbulos rojos y otros componentes sanguíneos, ahí ya se afectó la calidad de la sangre. Entonces, hay medicamentos y tratamientos médicos que también afectan la calidad de la sangre. Medicamentos y tratamientos médicos como la quimioterapia o la radioterapia que pueden tener efectos secundarios que afectan la calidad de la sangre porque interfieren con la producción de células sanguíneas o bien también dañan componentes sanguíneos. Muy importante, ¿no? vamos a analizar las causas, vamos a analizar los síntomas, los signos. Bueno, hay fatiga y debilidad, son los síntomas y signos, se manifiesta una fatiga y una debilidad generalizada. La persona luce pálida, ¿por qué? porque disminuye el número de glóbulos rojos o bien la cantidad de hemoglobina. La piel y las membranas mucosas pueden aparecer más pálidas de lo normal. Mareos y dificultad para respirar, bien porque falta oxígeno, esto es debido a la mala calidad de la sangre, pues sí provoca mareos, dificultad para respirar y sensación de falta de aire. A veces hay sangrado excesivo. Si hay ya un trastorno de la coagulación o una deficiencia en las plaquetas, puede haber un aumento en el sangrado después de una lesión o un sangrado espontáneo en forma de hematomas o sangrado de encías inclusive bien, esto es muy importante que lo atendamos sobre todo porque hay que resolver la calidad de la sangre muy importante para la salud y para la longevidad, o sea, para vivir sano y más años por esta consecuencia de que estamos sanos. La sangre está de buena calidad, vamos a mejorar bastante, lo más que se pueda. ¿cómo? A través de las plantas, claro, vamos a ir señalando qué plantas son importantes, qué plantas son las que van a ser efectivas para atender lo que llamamos una sangre de mala calidad. Vamos al corte, regresamos. bien, es importante utilizar un buen recurso para atender la pobreza sanguínea, para que la sangre tenga buena calidad y evitemos que más adelante aparezcan las consecuencias. entonces, pues, la apatía, la falta de interés en resolver una situación en la cual ya tenemos marcados los síntomas conocidos, lo que tenemos que hacer desde luego es atendernos, ¿no? Veamos las características, pero primero que nada hay que ver qué nos puede pasar si no atendemos el padecimiento, porque la fatiga y la debilidad se cronifica, sí, porque una mala calidad de sangre puede resultar en niveles bajos de oxígeno en los tejidos, eso puede causar fatiga y debilidad, puede ser persistente, podemos llegar a padecer una anemia grave, si la mala calidad de la sangre está asociada con una deficiencia significativa de glóbulos rojos o de hemoglobina puede desarrollarse una anemia grave, esto puede llevar a una disminución del suministro de oxígeno a los órganos vitales y provocar síntomas como dificultad para respirar, mareos o debilidad extrema, vamos a tener un mayor riesgo de infecciones, porque una mala calidad de sangre puede debilitar el sistema inmunológico y eso aumenta la susceptibilidad de las infecciones, vamos a padecer infecciones recurrentes, una mayor dificultad para combatir las enfermedades, pueden presentarse problemas de coagulación, si la calidad de la sangre se ve comprometida debido a trastornos de coagulación, existe un mayor riesgo de sangrado excesivo o dificultad para detener el sangrado después de una lesión, esto desde luego aumenta el riesgo de hemorragias internas y externas potencialmente graves, puede haber complicaciones cardiovasculares, algunas condiciones que afectan la calidad de la sangre como la anemia o los trastornos de la coagulación pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares como enfermedad cardíaca, hipertensión o accidente cerebrovascular. También tenemos que considerar el impacto en el crecimiento y desarrollo en los niños. Una mala calidad de sangre puede afectar negativamente su crecimiento y desarrollo adecuados, puede provocar retraso en el crecimiento, problemas cognitivos y dificultades en el desarrollo general del menor. Podemos utilizar las plantas, vamos al punto. Podemos utilizar la rosa mosqueta. ¿Por qué vamos a utilizarla? ¿Por qué razón? Pues por los beneficios que tiene la planta. Es una fuente de vitamina C. Es conocida por su alto contenido de vitamina C y sabemos que la vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno y otros componentes sanguíneos y también mejora la absorción de hierro. Muy importante. Esto es claro. De trascendencia para mantener una buena calidad de la sangre. La rosa mosqueta también tiene propiedades antioxidantes. flavonoides. Flavonoides. La propia vitamina C es antioxidante. Entonces, ayudan a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Muy beneficioso, ¿no? Para proteger los componentes sanguíneos de posibles daños y para mantener una mejor calidad de la sangre. También se reconoce un potencial antiinflamatorio. tiene la rosa mosqueta, ácidos grasos esenciales y los antioxidantes, ¿no? Por ello es que tiene propiedades antiinflamatorias. Cuando la reducción de la inflamación en el cuerpo se logra, se puede tener un impacto positivo en la calidad de la sangre. Va a haber un mejor funcionamiento en general del sistema circulatorio. Muy importante, ¿no? Utilizar esta planta. Ayuda a la coagulación. Tiene compuestos, ¿no? Como los taninos. Esta planta, la rosa mosqueta, tiene taninos. Los taninos tienen propiedades que favorecen la coagulación sanguínea. Muy beneficioso, ¿no? En casos de mala calidad de la sangre que están relacionados con los trastornos de la coagulación. Planta muy importante que nos va a hacer de gran utilidad al hacer nuestra formulación. Sí, porque tiene una historia excelente, ¿no? Esta planta, gran prestigio. se encuentra vegetando de manera natural, silvestre decimos, en varias regiones del mundo. Se encuentra en Europa, en Asia, en África del Norte, en América del Sur. Es conocida por sus frutos, ¿no? En forma de escaramujos. Esos son los que contienen las semillas. Se utilizan con fines medicinales y cosméticos. La historia del uso de la rosa mosqueta se remonta a tiempos antiguos. En la antigua Grecia se utilizaban los frutos de la planta para tratar diversas afecciones, como trastornos del tracto gastrointestinal, problemas de la piel, enfermedades infecciosas. Posteriormente, en el Impedio Romano se empleaba la rosa mosqueta para elaborar preparados medicinales y cosméticos. Todo está documentado, ¿no? Incluso, dato curioso, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de alimentos y la falta de vitamina C, se promovió el consumo de la rosa mosqueta, los frutos. en países como Reino Unido, donde se recolectaban y utilizaban para hacer mermeladas, jarabes y tés ricos en vitamina C para que la población no enferma. Al no haber vitaminas de forma en laboratorio, pues se utilizaba la natural, que mejor. En el siglo XX, fíjense, estamos hablando de una historia donde se ha utilizado la rosa mosqueta, pues en el siglo XX ganó popularidad como un ingrediente natural en la industria cosmética por beneficios para la piel, capacidad para hidratar, mejorar la apariencia de cicatriz y arrugas y sobre todo lo que nos interesa bastante es el aumento de la regeneración celular. Es un regenerador celular, un rejuvenecedor diríamos nosotros, ¿no? Bueno, más proveedades tiene, ¿no? Vamos a escuchar más datos que nos informe al respecto de qué más datos tiene acerca de la utilidad de la rosa mosqueta. Adelante y bienvenido. Y lo hacemos con muchísimo gusto, Rodrigo, gracias por la invitación. Al hablar de la rosa mosqueta, estamos hablando de un paquete de vitaminas y fitocompuestos terapéuticos, pero bastantes. Entonces, sus beneficios también son bastantes y más cuando nos enfrentamos a enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas que van avanzando poco a poco y que deterioran el cuerpo. Lo van debilitando hasta acabar con él. Si nosotros utilizamos nutrientes y antioxidantes que frenen ese avance de la enfermedad, entonces vamos a evitar las complicaciones, por ejemplo, de la diabetes, la hipertensión arterial, la artritis reumatoide y todos esos nutrientes, todos esos antioxidantes, todos esos reconstituyentes, los vamos a encontrar en una sola planta, la rosa mosqueta. Sí, enfermedades crónicas que van acabando con el cuerpo, por ejemplo, la hipertensión que va haciendo que el corazón crezca, que va estallando los capilares sanguíneos, que va complicando mucho la circulación de la sangre, causa insuficiencia venosa y demás. Bueno, hay que utilizar una planta que contrarreste el avance de esa enfermedad y no unos años después tengamos que estar lidiando no solamente con la hipertensión, sino con problemas cardíacos, con problemas circulatorios, hay que evitarlo. De una vez, tomamos rosa mosqueta, regulamos la tensión arterial, purificamos perfectamente la sangre, tonificamos esos capilares sanguíneos para evitar las várices, la gente que de repente observa un moretón sin haberse golpeado, los pies se van ennegreciendo, se ponen de color muy oscuro, negros, bueno, entonces evitamos ese avance de la enfermedad, evitamos la complicación con rosa mosqueta. Además, es una excelente tónica digestiva, observamos el efecto calmante, desinflamante, cicatrizante a nivel digestivo, estos efectos son de gran utilidad, cuando nos enfrentamos a un problema como reflujo, verdad, hay mucha acidez, hay ardor, hay dolor estomacal, se presentan problemas como gastritis, colitis, estreñimiento, verdad, ahí la persona pues presenta el cólico, el dolor, mucha inflamación, eructos frecuentes, exceso de gas intestinal, lo que debemos de hacer es tomar rosa mosqueta, tiene todo lo que necesitamos para desinflamar, para regenerar, que vuelve a usted a gozar de una digestión normal, con buenos procesos enzimáticos, es decir, una digestión rápida, ya sin dolor, ya sin gases, sin reflujo, sin hincharse del abdomen, sin esa inflamación que nos hace desabotonar el pantalón, bueno, incluso cuando la inflamación o el desgaste de esa mucosa gástrica, de ese sistema digestivo en general, ya es un problema muy grave o es un problema de muchos años, es un problema crónico o el dolor es tan intenso que eso ya nos indica una úlcera, sí, una lesión en el tracto digestivo porque cuando hay un dolor muy fuerte que la persona incluso tomando agua presenta ese dolor, imagínese al tomar agua la persona se dobla, se tiene que sentar, acostar para que ese dolor pase, puede ser un indicador de una úlcera con mayor razón, debemos de consumir rosa mosqueta para poder atender úlceras, erosiones del tracto, sangrados internos, la rosa mosqueta es la solución por ese efecto cicatrizante y regenerador. Tomando rosa mosqueta además, fíjese, el cuerpo se va a tonificar, estimulamos al organismo para combatir el cansancio, la debilidad, la fatiga, las personas con muy poca energía, ¿verdad? Recuerde que la rosa mosqueta es muy nutritiva, el aporte de vitaminas es de gran utilidad y principalmente cuando el cuerpo se está recuperando, esa es otra propiedad de un accidente, de una fractura, por ejemplo, una operación, una cirugía, una enfermedad que nos hizo bajar mucho de peso, se perdió masa muscular, se perdió fuerza, elasticidad, esa capacidad del movimiento ya no es la misma, la persona ya no puede caminar a razón de ese accidente, de esa caída, ya no se puede levantar, entonces hay que regenerar, hay que crear nuevos tejidos o hay que tonificar los ya existentes porque quedaron muy débiles, quedaron sin elasticidad, sin movimiento, lo vamos a lograr con rosa mosqueta, además de aportar vitaminas, aporta minerales para huesos, tendones, ligamentos, para el músculo cardíaco, entonces esa persona que se viene recuperando de algún accidente, alguna lesión o de alguna enfermedad que lo mantuvo en cama mucho tiempo y que ahora quiere recuperar fuerza, regenerar, rosa mosqueta es una excelente opción, ahora, regenerar sistema inmunológico, excelente, combatir bacterias, virus, recuperarse ya de esas enfermedades que no lo dejan o de las secuelas, quizás de alguna enfermedad viral que dejó secuelas en el sistema respiratorio, que dejó secuelas también como dolores en el caso del herpes, dejan ese dolor, ya no está la ámpula, ya no está la lesión, pero el ardor, el dolor se sigue sintiendo, queda una neuropatía, también rosa mosqueta, excelente regenerador, uno de mis favoritos cuando lo que necesitamos es eso, regenerar y tonificar y sobre todo depurar y nutrir perfectamente la sangre, adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas herbales, pida que se le elabore una fórmula y con gusto vamos a hacerlo, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula pues se la envíe pronto al correo que usted va a indicar. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted encuentre la fórmula que desea, la encuentre disponible y también para que pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula o también para adquirir directamente en la tienda en línea para que le llegue su producto su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve y sin costo de envío esto es importante sin costo de envío bien le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook con el ángel de tu salud México también le recordamos que hay repetición de programa a las 9 de la noche si los programas que transmitimos en la mañana puede usted escucharlos a las 9 de la noche en internet le doy la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx nuevamente www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en México Tenochtitlan se llama la avenida avenida México Tenochtitlan antes puente del avalazo es hoy avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos hasta el calle del metro hidráulico metro revolución dos o tres calles metro hidráulico metro revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 bueno ahí puede usted llamar para que me den informes para que usted acuda a tienda autorizada en avenida México Tenochtitlan que antes era puente del avalazo línea de ayuda al volar para que usted llame vía telefónica le atiendan vía telefónica le hagan sus fórmulas para usted o para lo suyo si es que usted no puede salir de casa utilice este recurso marque el teléfono que le voy a dar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana 6 30 de la tarde de lunes a sábado tienda en el Zahualcóyos de Estado de México de Estado de México calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 15 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez la tensión de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría volaria en Tlalnepantla en Estado de México calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza una cuadra de Bodega Urrerá pasa anotando el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlalnepantla no se lo olvide en Cautitlán de Romero Rubio tiene autorizado el Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán anotamos el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 para que usted contacte a nuestros patrocinadores esos son sus números telefónicos sus datos bien continuamos vamos a elaborar la fórmula herbal que corresponde al día de hoy entonces es muy importante que tengamos una muy buena fórmula sobre todo en estos casos cuando hay sangre de mala calidad ya lo detectamos ya escuchamos vamos a volver a escuchar también vamos a repetir los síntomas y signos para cuando hay pobreza sanguínea hay debilidad hay falta de energía el cabello se muestra seco y sin morillo las uñas se ven quebradizas hay un cansancio continuado propensión a los resfriados falta de concentración y descenso de rendimiento físico e intelectual fatiga debilidad generalizada la piel y las membranas mucosas pueden aparecer más pálidas de lo normal mareos dificultad para respirar y sensación de falta de aire infecciones recurrentes o una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas todo en el pecho palpitaciones todo eso bueno ahora vamos a elaborar la formulación lleva lo siguiente anotamos lleva cocolmex nuez de castilla licoris ortiga delgada espirulina rosa mosqueta nuevamente cocolmex nuez de castilla licoris ortiga delgada espirulina rosa mosqueta mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora los suplementos que vamos a ocupar son los siguientes ginseng de brasil alfa linoleico con vitamina A ácido esteridónico con vitaminas y minerales carqueja con vitamina B12 menciono de nuevo ginseng de brasil alfa linoleico con vitamina A ácido esteridónico con vitaminas y minerales carqueja con vitamina B12 bueno son las cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y también para coadyuvar con este padecimiento es el que lleva el Ixicon Damiana de California el Ixicon Damiana de California la clave es 1816 clave 1816 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar buenos días con quien hablo con buenos días bien a tus órdenes en que te ayudo quería una fórmula para mi mamá si dame sus datos de ella que edad tiene tiene 91 años si cuánto pesa pesa como 50 kilos 45 50 kilos si está bien y su estatura 1.45 si bien ahora dime que le sucede mire ella padece depresión alta si que más tiene dolores de articulaciones si si y me dijo trae un poco de no sé si sean cataratas o carnosidad en un ojo que se ya no dice que ya no ve bien si que otra cosa y ahorita últimamente lo que le está preocupando es que le resultó un grano en la parte como del estómago y no le y no le quiere escapizar de su pura ¿qué otra cosa? ¿para qué es todo? bueno pues también hay que fortalecerla ¿no? ajá entonces hagamos la fórmula anotamos utilizamos hojas de olivo utilizamos también tira de estrella maracuyá gigante alcarabea cecapalo castaña china bueno fue lo siguiente fue olivo tira de estrella maracuyá gigante alcarabea cecapalo castaña china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora con suplementos utilizamos chicalote chlorela aceite de tiburón agar agar con tirosina nuevamente chicalote chlorela aceite de hígado de tiburón agar agar con tirosina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días maría del pilar bien maría del pilar adelante te escucho mire doctor yo padezco ya me quiero donde estoy yo tengo amnia del sueño tengo como ocho años no duermo bien o sea si tengo muchos sueños y me privo durmiendo ronco todo eso pero yo amanezco como si estuviera mareada como si estuviera enjaquecada y todo el día tengo sueños pero un sueño pesado porque me he dormido en la tarde y amanezco me levanto como mareada como si estuviera yo tomada una cosa fea entonces aquí me mandaron puras gotas de dormir pastillas ya no quiero eso no quiero estar desgomenando más entonces ahí eso tengo gastritis y colitis ya muy crónicas cada rato me dan diarrea bajé de peso tengo soy hipertensa tengo este como se llama la circulación muy mala mis venas ya están saliéndose mis huesos mis articulaciones me duelen mucho ya este a veces no puedo dar paso porque de repente como que se me obstruye el movimiento de las piernas o de los dedos de los de las manos y pues muchos nervios de los mismos yo creo que no duermo o no descanso porque de dormir si duermo pero no descanso me levanto y tengo muchos nervios mucho miedo una cosa espantosa entonces a veces es irritable si entiendo bueno ya vamos a hacerlo o sea atender la salud es importante si doctor nada de no saber que hacer pues hacemos esto y ya nos si doctor atendemos y resolvemos si bueno quería ver si esta receta no lo puedo escribir tan rápido no te preocupes se la repiten si no te preocupes que edad tienes 76 años 76 años cuánto pesas me duele mucho mi pulmón siento como ahorita ves que hace mucho calor mucho calor si anotamos eso también frío 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 si cuántos kilos pesas mucho de bronquitis si lo anoto también ajá cuántos kilos pesas peso 40 kilos 40 ajá y tu estatura estoy bajando de peso está muy delgadita si la atendemos sí entonces ajá cuánto es tu altura tengo uno como uno treinta y como uno treinta y siete o algo así como bueno si no te preocupes bajando mucho bueno entonces vamos a hacer la fórmula vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco luego para otar ahí magnolia silvestre también calaguate pimienta de jamaica pingüica fruto entonces así fue fenogreco palo taray magnolia silvestre calaguate pimienta de jamaica pingüica fruto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos ahora vamos anotando borraja con prímula chía pensamiento aceite de salmón fue lo siguiente borraja con prímula chía pensamiento aceite de salmón una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo paulo maria joseca 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 si adelante te escucho una vez ya hablé con usted hablé el el fue en octubre si 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 hablaba que ahorita más me queda lo que lo que es de poquito la ansiedad que queda un poco de ansiedad que más si me duele mucho mi brazo y el brazo del corazón si del lado del corazón lo siento bien pesado y cuando me baja mi menstruación siento que me duele mucho muchísimo si que más termino como que muy controlada muchas ansiedades si vamos a controlar no te preocupes que otra cosa coraje si 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 y me agarra como que y llevan la garganta y como que siente a veces se me baja como a veces como que me queda a veces como frita cuando me da la ansiedad cuando termina se me quitando y y si a veces me duele mis pies cuando me va a bajar demasiado me duele si no te preocupes ya entendí bien todo lo que tienes vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos nueve moscada espina de burro herba ceniza salguero yolozóchil alpiste canadiense voy a repetirla de nuevo una moscada espina de burro herba ceniza salguero yolozóchil alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómala antes de cada alimento suplementos ahora jalea real con vitamina B1 polen de flores levadura de cerveza también alcarabea fue jalea real con vitamina B1 polen de flores levadura de cerveza alcarabea una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias a Sinue Sinue muchas gracias como siempre es un placer me despido con una frase de Rosa María Rofil si no puedes volar corre si no puedes correr camina si no puedes caminar gatea pero hagas lo que hagas sigue adelante hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el Ángel de tu Salud